No me vas a negar que esto es lo más divertido del mundo Y nosotros nos pusimos manico así que van a meter Uy, amigo, se puso picante esto Muy buena gente, nuevo videito Estoy a bordo de una moto que me está sorprendiendo un montón Por allá adelante está el dueño en su segunda moto Guille, un crack seguidor Quien me está llevando a una de las mejores rutas de Madrid Y uno de los mejores puntos moteros de toda España Así que vamos a ver de qué están hechas estas curvas españolas Y a ver si este punto motero es tan bueno como promete Vamos con la intro y arrancamos Bueno, ya para empezar les muestro la moto Estoy, sí, en un scooter que no es cualquier scooter Esto es una de las mejores versiones del Yamaha T-Max Es viejito, tiene 20 años, 2015 Pero a día de hoy es una bestia No puedo creer que me saludaron Viste que acá los scooters tienen mucho, mucho hate Y esto me encanta No tuve que poner los pies Un equilibrio excelente La vengo manejando desde Madrid Centro Y me enamoré a las tres cuadras Espérenme que ahora vamos a agarrar rutita y carretera abierta Estamos saliendo de Galapagar Un pueblito donde hicimos una paradita técnica para desayunar unos mates Hoy es domingo, así que promete Ahí está colgándola un poquito el Guille Así que hoy la ruta promete mucha moto Velocidad y tremendos paisajes Vámonos Y a ver agarramos una rotondita Si bien se siente obviamente que Nada, que tiene una distancia entre ejes gigante Que no deja de ser una ballena de 210 kilos Lo esconde todo muy bien Lo importante de esta moto japonesa Es el chasis Las cilindradas son 500 centímetros cúbicos Y 44 caballos Tiene una de las mejores relaciones peso-potencia De toda la línea T-Max de la historia Ahora últimamente como todo el mundo sabe Las motos son cada vez más pesadas por las normas Wow, estoy viendo un palacio tremendo allá adelante No sé si se verá bien con la GoPro Impresionante Espero españoles que estén mirando este video Pero aprecien muchísimo lo que tienen Porque es una maravilla Uy, no, hay un río ahora, ¿no? No, 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 parece de mentira Ese debe ser el palacio del escorial Mira lo que es esto Playita Nah, nah, nah Esto es tremendo Es épico No mencioné la moto en la que están andando Es una R6 Ah, ahora se ve que se usa la pierna para saludar Bueno, linda entradita Está chequeado Este es el escorial Leal Villa del Escorial Linda rotondita para arrancar Inclina lindo esto, ¿eh? Y también cuando le das al gas Envuelta muchísimo Uff, mira que linda nave, ¿eh? Primera vez en el escorial Tercer vez que manejo moto en España Por favor, que esto sea cada vez más seguido Ah, la hermosa la entradita Mirá, que linda Vamos por acá Inclina sola, ¿eh? El centro de gravedad de esta moto Se siente muy abajo Y eso te permite doblar muy bien Bueno, paso de peatones Dejamos pasar o no Pasamos No, no, no No hay chance No hay chance que se alcance Tiene corte casi a 7.000 vueltas A ver, a ver, a ver A ver cómo la agarra el R6 La acelera muchísimo La R6 No pesa nada Tiene 120 caballos Ah, no, 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 no Qué curva de locos Ah, no, no, no Amigo Esto es Esto es Max Ries Ah, es impresionante lo que me sacó la curva Ah, no, voy a tratar de agarrar Ah, no, se puso picante esto O lo alcanzo o me mato Ah Uff De coche acá Ah, no, 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 no Qué divertido, boludo No, no puede ser, boludo Es un circuito esto Se defiende el T-Max Se le puso las cubiertas Diablo Rosso Scooter Van bastante bien, están nuevitas Él tiene unas espectaculares también Doble, triple compuesto de Bridgestone Esto es la Sierra de Guadarrama Miren las vaquitas ahí Y esto es el circuito de Guadarrama Las curvas son muy ciegas Son muy complicadas Son bastante peligrosas Es muy difícil encontrar una moto de 20 años Con tan buena ficha técnica Y encima Menos en un scooter Y esta moto tiene todo ABS Doble freno a disco delantero Ah, se está escuchando el scootercito Bueno, porque tiene una línea completa de Akrapovic A este Guille le gustan las cosas Como tienen que ser, ¿no? Entonces van a escucharlo Como revoluciona Ya el variador de un scooter Es ruidoso Envuelta muchísimo O sea, literalmente abrís gas Y se envuelta Pero Una locura Y no Ahí, bueno Ahí no le podés abrir todo Porque se va Se va Ah, se ve que está de moda ahora Con la patita Bueno, voy a empezar a saludar con la patita Mirá lo que son estas curvas, amigos Esto, chicos Es Un sueño para mí No, beta Una beta Me la vienen de hacer enduro los muchachos Y bueno, acá llegamos Así de una Llegamos Bueno Lo decís vos, lo digo yo Bienvenidos A la Cruz Verde Amigos Qué locura Las rutitas hasta acá No lo podía creer, boludo Eso ya se hicieron La ruta de vuelven a casa O la ruta para el otro lado La Cruz Verde es esto? Sí, esto es Y es un lugar para comer y ya Sí, también es este asador Y es por eso Intermedio de la ruta de la montaña Al camino de Madrid Perfecto Bueno, un par de cochecitos Que podés saber acá Una Macan Y un 4 Un Audi TT4 Poco llamativos los colores, no? Un RS de Audi ¿Francés o de Inglaterra? Me parece que es francés Ah, sí, mirá Sí, sí, sí Por la patente Dos Ducati Monster De las que estuvimos probando Dejo el video por acá arriba Esa CBR Esa es el mejor modelo De esa Honda Sí? ¿En cuanto a mecánica? Un cañón Todas las ondas son duras Pero esa de esa Honda No, de hecho Bueno, ahí se van a hacer Un poquito de la rutita Que vamos a hacer nosotros ahora en breve Veo que varias motos tienen esto Esta manija en la tapa del tanque Mirá esta BFR de Honda Con Akrapovic Y es lo que decía Ben Es al que se agarra en el tanque Lo tienen también otras motos Esta es la... 6 Ah, 900 Lleva de viaquilera Mirá Que no llevo a canalizador Este, es hermoso El de Xiaomi Maciá Ah, Xiaomi Maciá Las vistas que hay para allá Increíble Bueno, Latimax Pide nafta Vamos Y nosotros Nos pusimos manija Así que vamos a meter un poquito Uy, 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 uy Casi, 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 eh Casi termina mal esto Vamos a meter un poquito De curvitas agresivas Y encima Se viene el agua Me llevó puerto de milagro Boludo, lo grabé Y yo casi me mato Porque está bajada la montaña No, boludo, se aflojó de acá, boludo Ah, no, boludo Casi Casi me veo sin cámara, boludo Le pasaste a una Arrancamos la ruta imperial Vamos a dejar que se vaya un poquito Guille Y a darle al rodillo Que ahora está livianita La Latimax, eh Mirá lo que es el pedazo de vista Que hay acá Qué locura Bueno, vamos a calentar un poquito Las ruedas Porque acá Se nota que está muy frío El asfalto Y acabamos de frenar En un lugar de mucho el viento Y se enfrían los neumáticos Y no queremos desgracias Mejor manera de calentarnos Es así Haciendo frenaditas Fuertes Con los dos frenos Miren el pedazo de vista que tenemos Vamos por acá Soltamos los frenos Y gas A ver si frenar Vamos a ver el guille Están en bajada Se siente como se te quiere ir para adelante Porque no parece Ves ahí se me taparon los oídos Era un tobogán Y uno siente que está en plano Pero nada que ver Te engaña la vista Uy, qué frenadita Tengo que meter ahí Fueron como casi dos segundos Apretando las manetas Ah, lo vamos a adelantar Pero a ver si me da algo No, venía bastante arriba yo Ahí estamos Ahí estamos Esto no existe No existe literalmente A menos que te vayas a Ni siquiera te dirías Córdoba Es que no frena el guacho Bueno, la moto esta frena bien Pero cuando la envuelta mucho Cuando agarras buena velocidad Se nota que le cuesta frenar Le cuesta frenar el doble El tacto no es el mejor del mundo Leve esponjosidad Pero va espectacular Frena bastante bien No olvidemos que es una moto De 210 kilos Hay que prestar atención A los carteles Porque Hijo de mil Si tuviera el mono Iría tocando rodillas Le dije La vez estas curvas Tienen doble ápice Y son súper traicioneras Y eso es lo que te va avisando El cartel Si no hubiera ese cartel Sería un peligro tremendo Agarrarla Como uno cree Acá está en bajada Y le costó Le costó frenar Se me taparon los oídos Lindo tobogán ese Qué divertido Qué divertido No tenía idea De que Madrid Tenía todo esto Una sierra hermosa Se le presta para la moto Y te brinda Estos circuitos naturales Acá hay un pueblito Que te digo No me importaría nada Vivir acá Hermoso Y levantarme Todos los días Con esta vista Y andar en la moto Por acá Qué locura Suena la R6 Se puede colgar Muy bien Con este scooter Es impresionante Lo cómodo Que se lo puede llevar De manera deportiva Otra bajada En tobogán Soltamos Soltamos Y alabé Uy Esta no me la esperaba Son muy muy peligrosas Las curvas Son muy ciegas Muy rápidas En bajada Entonces la moto A veces se te va de más Bastante técnicas Algunas son bastante sucias Pero no me vas a negar Que esto es lo más divertido Del mundo Estos chicos Realmente es a lo que vine La mudanza a España Fue para vivir esto Las motos Las redes sociales Ya al fin Me puse a tono Y le estoy pudiendo meter A fondo Al canal de YouTube Al Instagram A las redes Logré ya volverme a acomodar Y meter un videíto por semana Que cuesta un montón Mira una zapatilla Una espuma ferraria Y estoy muy contento Muy contento Que se den estas oportunidades Esperando meterle con todo Ya para comprarnos Una linda moto interesante Tanto Ailu Como yo A ver como suena esto Cuatro cilindros Yamaha Ahora vamos con el bicilindro Y vamos a ver Si me dejas Bicilíndrico Cuarenta y cuatro caballos Japón, Japón Línea completa Akrapovic Hermoso Es obligado Dejarse ahí Unos cuantos euros En nafta En ese túnel Vamos a cargar Porque no hay nafta ¿Me mando? Que linda La tracer esta Que locura Allá hay otra Mira Uff Nastita Bueno Todavía no me hallo mucho Con la carga de nafta Ah, bueno ¿No hay nafta acá? Vale ¿Acá lo tiene el tanque? Ya le mando, ¿no? Si No dejan ¿Por qué no te dejarían? Hay algunos que son prefabos Y hay que ir a pagar antes Ah, no sabía eso Para verde Ah, es por color La verde siempre en nafta Ok No, porque yo el otro día Hice una joda Porque fuera de joda Que marea un poquito Parece una estupidez Para el que está acá Pero El que está acostumbrado Que el playero Te haga el laburo Hay gente que viene al taller Con gasoil en la moto Mira Porque tienen auto de gasoil Y la moto Y se acostumbran Se acostumbran y se confunden Le cargan gasoil Le arrancan Hacen dos metros Y a la mierda Claro Espera que no sé No sé cómo va este Lo cargué en este No es Voy pagando Buenas Lugo Burgo Francia Perfecto Buenísimo Gracias ¿De cuánto vale en Argentina El litro de nafta? Te averiguo Por eso irte de vacaciones Es un Ahora te averiguo Porque aumentó Siempre quise hacer esto En un T-Max Eh Boludo La gloria Ahora Nos va Vamos a parar A que nos muestre un poquito Y que nos hable Cómo vive un argentino motero En Madrid En España Juan de Márquez Mirá la Uh La multi Estrada Ojalá el día me compre esa moto No te podés distraer mucho Claro Uno acostumbrado A las rectas eternas Pestañeas Y ya tenés otra contracurva Uy La última BMW A ver si puedo mostrar Cómo envuelta la moto Mirá las vueltas Cómo van O sea Siempre manteniendo Un hilito de base Se dispara envuelta Mirá 10.000 vueltas Como nada Mete esta moto Eso es lo que tiene El variador Ah Que por cierto No es el stock Es Polini Y yo creo que también Es por eso Ya es algo más Subido de tono Por así decirlo Ya le agarré la mano De que hay que Frenar un poquito antes Mirá el peralte Que tiene esto Vamos a cerrarnos acá Te veo ahí Cómo rebotó la suspensión ahí Iba flameando Es una sopladora de hojas Cuando abrigas Ápice No Parece que estoy soplando Las hojas Le acaba de comprar Una cúpula cortita La original no es esta Y obviamente este color negro Tampoco Y tiene estos Deflectores raros Cubre manos Que Te protegen un poquito El viento en las manos Que tampoco son originales Como baja Como baja esto Estamos bajando Se siente que la moto Cuando abrigas Corre más Cuando frenas Frena menos Y encima Se te tapan los oídos Que empiezo en automático Que exista Bueno, vení Guille Pintale a la gente Que máquinas tenés Bueno, este Max 500 Diciembre del 2004 2005 Ya baja R6 Noviembre del 2005 O sea, tenés el cartoncito De la época de Japón Sí La fecha perfecta Para que no tenga ABS Que no tenga control de tracción No te gusta la electrónica Nada de lo que no Aquí está la máquina Que vine manejando Ahí está el Acra Voy a ir de cerca La Dely Línea completa Karapovich Embrague variador Polini Siltro de potencia Polini Que lleva 3 Y nada, una masa la verdad Y hablando de eso A ver, contame Que tenés puesto acá La R6 Tiene línea Mir Llevo acá el sensor Que va en la palanca de cambios Y la centralita va en el Colín Y filtro de aire Cayenne Llevo bomba Brembo Corsa corta Se puede regular Del pistón Va de 18 a 20 milímetros Con latillos metálicos Y cuantillas blancas Llevo la Brembo roja Las blanditas Y nada Si tuviera mucha calidad Podría ser un topraque En cualquier esquina Que bien Se siente fuerte el cambio Se siente bien fuerte Este es para regular Ahora está normal En calle Y tenés Sport Y tenés Race Y después podés regular acá Lo que es el cilindro De la bomba de freno Del pistón Para que prene Sí Para que prene más o menos Esta la acabás de restaurar Tuvo un golpe frontal Una caída Dobló horquillas Dobló llanta Y tenía todo el lateral Izquierdo Y también todo el tren delantero La llanta está locurada Pinta entera Era azul mate Y como un marroncito Claro Muy feo Lo que la gente Seguro se vuelve loco Y va a querer saber Es cuánto las pagaste Bueno Yo las pagué 2.000 euros Que es muy barato Para lo que vale 2.000 euros Con los kilómetros que tienen Con los kilómetros que tienen El mercado ahora mismo Están en 4.500 Para arriba Más o menos Tiene 32.000 o 33.000 Acabas de 33.000 Los acabas de hacer vos Un premio para mí No, no Sí Y después El año 2005 Sí, 2005 Bueno Para más o menos La gente entienda De los precios Que se manejan acá Y esta ¿Cuánto la pagaste? Esta la cambié Por una Kawaseki Z750 Cambié A pelo Como se dice acá Mano a mano Cambié mano a mano Una por otra Ah, no Impresionante Sí Y la verdad que esta moto Se revalizó mucho Y ahora vale bastante más Y además que no hay R6 2005 Con estos kilómetros ¿Cuánto puede llegar a valer ahora Si yo la quiero comprar? 5.500 con esos kilómetros La podés La podría vender Con esos kilómetros Pero después La tenés con 50.000 kilómetros Con 3.000 euros Por ejemplo Ok Hay mercado Por 3.000 euros Son 120 caballos 170 kilos 70 Nm Es una locura Menos mal que no la tuve con 20 años Porque me hubiera matado Y el T-Max son 44 caballos 44 caballos 210 kilos 210 kilos Pero escúchame Y pará, perdón 46 Nm Más par que potencia Y seguro que la línea Krapovic El variador El embrague y todo Le dan power Le dan un poquito de rosca Se siente Porque sube mucho más rápido de vueltas Que la original Exactamente Es lo mismo que venía sintiendo yo Que a la que abrís un hilito de gas En vuelta Y eso no parece de fábrica Y en la ciudad te pide Todo el tiempo te pide Bueno Cambió totalmente el clima De repente hace frío Y está lloviendo El viento está fuertísimo Nos cruzamos 3 motos Bastante distanciadas Que venían de la mano contraria Que nos hacían un gesto Nos hacían así con la mano Que bajemos la velocidad Nosotros no veníamos rápido Y nos llamó muchísimo la atención Pasó una moto Nos hace este gesto Segundo, otra La tercera Dijimos Acá pasó algo Lo primero que pensamos Es Acá está parando la guardia civil Bajemos un cambio Porque nos los vamos a encontrar En una curva Y un control Y bueno Estuvimos un buen rato Con la duda Íbamos tranquilos Hasta que cuando doblamos A una curva Hacia la derecha Muy ciega Lo vimos Y era mucho peor Que un control De la guardia civil Uno de los accidentes de moto Más horribles que vi en mi vida Una Panigale V4 Tirada acá Hacia un costado de la ruta Toda destrozada El tanque de combustible En la otra mano Metros después La bajó muchísimo ver eso Pero bueno Ahora entendimos Por qué Las motos que nos cruzábamos Nos decían que bajemos la velocidad Es que acababan de pasar por ahí Ver ese accidente Y pararon con la imagen en la cabeza Tratando de advertir Que nos cuidemos